Fragmentos de un jardín, uno. Benjamín Prado Pasan los coches, enciende sus bengalas la rosalera. Dentro del árbol crece junto a la fruta, despacio, un pájaro. Lleve y el cielo es de un color distinto en cada planta. Cierro los ojos, la flor antigua se abre en el jardín. Miro el naranjo, las palabras maduran en el poema. Benjamín Prado Miro el naranjo, las palabras maduran en el jardín.